Desde este lugar, recuerdo algunos años atrás, cuando empezamos a trabajar juntos. Eran momentos difíciles para todos en la comunidad. Cada quien intentaba salir adelante por su cuenta, y con el poco dinero que ganábamos, no era posible mantener a nuestras familias. Entonces, decidimos organizarnos como comunidad, y con el apoyo de nuestras autoridades locales, recibimos a las personas que nos capacitaron para trabajar por el desarrollo de nuestro pueblo. Ellos nos recordaron que teníamos que priorizar nuestras necesidades como comunidad, y que el trabajo y esfuerzo de grupo tendría como resultado haber logrado nuestras metas trazadas. Hemos aprendido y experimentado que si destinamos una parte de nuestros ingresos de trabajo mensual para la creación de un fondo de ahorro común, nos permitirá disponer de un capital para llevar a cabo emprendimientos familiares, mejoras en nuestros hogares, o ayudar a quien más lo necesita. Hoy, nos está dando buenos resultados. Cada vez hay más iniciativas innovadoras y mejoras en el pueblo. Las familias están mejorando sus ingresos y su calidad de vida, pero lo más importante es que volvimos a trabajar unidos, llevando bienestar a nuestras familias. Así, ayudamos en la tarea de construir una comunidad diferente, con gente creativa y oportunidades y una mejor calidad de vida de todos sus habitantes. Nosotros lo hicimos. Todos podemos lograrlo.